Cristo viene pronto ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cristo viene pronto ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cristo viene pronto ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Tiene que subir a otro nivel No puede abrazar esa vida espiritual que lleva Tenemos a dónde está la alabanza que le dabas con fuego A dónde está aquel amor que tenías por la obra Extraño, andan todos mundanos Aleluya Alabado sea Dios Quita tus manchas y las arrugas Desde tu traje de santidad Porque con manchas y con arrugas Con el Señor tú no te vas Porque tus manchas y las arrugas Son esas cosas que tú no quieres dejar Esas te manchan tu vestidura Tu traje blanco de santidad Déjalo todo No te detengas Cristo viene pronto ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cristo viene pronto ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Radio Angélica Voz del Rey de Reyes Presenta su programa Voz de Alerta En los últimos tiempos Quédese en nuestra sintonía Bienvenidos, bienvenidos a su programa Voz de Alerta En los últimos días Así es, amén Conducido por su hermano y amigo El hermano Amaya En esta preciosa hora de la tarde Del mediodía Dios le bendiga Y bueno, en esta preciosa hora de la tarde Tenemos el privilegio grande De tener con nosotros A nuestro hermano Tomás, ¿verdad? Y a nuestra mamá Carmen Así es, así que bueno Bueno, en esta hora de la tarde Queremos saludar a nuestro hermano Tomás ¿Verdad? Para que pues le salude Y Dios le bendiga Hermano Tomás Bienvenido a cabina de radio Voz del Rey de Reyes Un gozo saludarle, ¿verdad? Así que Preséntese y saluden La audiencia que nos sintoniza Bueno Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Así es Bueno, hermano Tomás Una bendición poder tenerle por acá con nosotros Cuéntenos ¿Cómo se siente por acá? Pues bueno, yo me siento bien, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Sí Y bueno Preparado para predicar las nuevas Las buenas nuevas ¿Verdad? Que el Señor pues nos trae Pues ya son los últimos días Ahora pues Debemos de estar alertas Al oído santo ¡Li va a isai! Sí, la vanita ¡Va a isa! ¡Mamá va a isa! ¡Oh sí, Señor Jesús! Aquí estamos El Señor está presente de nosotros Y de todos los oyentes Padre Ahora es tiempo Ya de preparado ¿Verdad? Ya hoy es tiempo de prepararlo Ahora ya no queda Más Que estemos listos a la salvación Ahora viene La voz de salvación ¡Santo! Sí, Señor Padre Celestial Aquí estás presente Señor Pues aconsejando Señor del cielo A todos los que los oyen Que ya no es tiempo De estar entretenido En cosas vanas Que a la verdad fracasan Más ahora Busquemos Busquemos la manera De acercarlos A Cristo Jesús Que Él es nuestro Salvador Ahora Él está Salvando y amando A todos aquellos Y que se arrepientan Para que tengan parte En esa salvación Tan grande Que a la verdad Son pocos los que buscan Ese camino Pero dice la palabra Del Señor ¿Verdad? Que Jesucristo Es el camino Y la verdad Y nadie va al Padre Si no es por Jesucristo Es que Jesús Es el que tiene ¿Verdad? En la mano Tiene en el corazón La salvación De nosotros Y ahora 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 es cuando Nosotros tenemos que echar manos A la salvación Para que cuando Las cosas vengan Más apretadas ¿Verdad? Tener nosotros Un albergue Es tener un albergue Seguro Y ese solamente Se llama Jesucristo Pero ahora Él está esperando Con los brazos abiertos A todos los pecadores Que se arrepientan Allí está la seguridad De la salvación Allí Allí está la tranquilidad Allí no van a haber carreras ¿Verdad? Y bueno Y ahora está la oportunidad Que si nosotros Digamos Tenemos Digamos 80 o 40 años De predicar La palabra Pero Ahora Ya está Ya está Que hay que tratar La manera De allegarse Porque la hora Viene Cuando Jesucristo ¿Verdad? Cuando se manifestará Cuando Cristo vendrá ¿Verdad? Hay que estar preparado ¿Verdad? Preparado No importa Usted no se imagine Que porque uno Que porque es pecador No El Señor Quiere los pecadores Es lo que no quiere Es el pecado ¿Verdad? Entonces Todos aquellos Que se arrepienten Tienen la vida eterna ¿Verdad? Tienen la vida eterna Que es la que nosotros Necesitamos Esta vida Es pasajera Pero más De la que le estoy hablando Es eterna Para una eternidad Oh sí Señor Jesús ¿Verdad? Entonces A la verdad Vale la pena Ya nosotros ¿Verdad? Necesitamos Estar preparados ¿Verdad? Estar preparados Amén Porque Todo aquel Que esté preparado Ese se va ¿Verdad? Con Cristo ¿Verdad? Y aquellos Que están Digamos Dan lástima ¿Verdad? De que Si ellos no Están atentos A oír la palabra Y tratar De preparar Sus vidas ¿Verdad? Entonces Por Repetito ¿Verdad? Si Esos No van a estar Con Cristo Pero todo su pueblo Le alabará Y estaremos Allá En las bodas Allá estaremos Con él Para una eternidad Cristo No quiere Que nadie Se pierda Más que Todos Vengamos Al arrepentimiento Si Así 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 Está ¿Verdad? Nosotros Así Estamos Esperando Nosotros Necesitamos Más Convoy ¿Verdad? Necesitamos Más Unidad Necesitamos Más Hermanos Que se Alleguen A la A la vida Eterna Si Que se Alleguen Todavía hay Copo ¿Verdad? Donde Digamos Pueden Entrar Ellos También Bien Allí Señor ¿Verdad? Si Señor Del Santo Si Señor Allí Está La Felicidad En Cristo Jesús Allí Está La Salvación Y Ahora Dice Es El Día De Salvación ¿Verdad? Llamemos Los Bien Aventurados Aquellos Que Oyen La Palabra Y La Guardan En El Corazón Esos Son Los Que Están Preparados Esos Son Los Que Se Están Preparando ¿Verdad? Ahora La Persona Esté Preparada Para Que No Esté A Saber Si Me Voy A Salvar No No Dude Que Cristo Lo Que Ofrece Lo Cumple Él Dice Que Los Salvó De Una Vez Por Todo Y Lo Perdón Los Pecados ¿Verdad? Así Le Digo De Que No Piense En Su Vida Pecadora Sino Que Piense En La Vida Nueva Que Es En Cristo Donde Andaremos Todos Los Redimidos Oh Si Señor Del Cielo Padre Celestial Es Que Está La Invitación ¿Verdad? Está La Invitación Ahora Ya Ya Es Tiempo De Pensar Sino Que Es Tiempo De Aceptar Y Retirarlos De Todas Las Cosas Que No Los Pertenecen ¿Verdad? Es Fácil Es Fácil Y Para Ustedes Todos Aquellos Que Se Lleguen De Adelante Pues No Hay Mucho Tiempo Pero Si Lo Que Les Quiero Decir Es Que Ustedes No Van A Trabajar Demasiado Ya Faltan Pues Según Dice La Escritura Ya Faltan Pocos Días Pocos Días ¿Verdad? Pocos Días ¿Verdad? Pues Hay Que Echar Manos A La Vida Eterna Eso Es Lo Eso Es Lo Primero Que Debemos De Tener A Cristo En El Corazón ¿Verdad? Y Arrepentirlos ¿Verdad? Si Como Le Digo No Importa Usted No Tenga Pena Con El Señor ¿Verdad? Usted Lo Que Tiene Que Hacer Tener Fe De Que Dios Le Va A Perdonar Así Es A La Vista Mais Si Es Que Ya Le Digo Está El Tiempo ¿Verdad? Está El Tiempo ¿Verdad? Que La Puerta Está Abierta Pero Viene Un Día Que La Puerta Se Cerrará Allí Ya No Haber Nada Allí Va Haber Decepciones Allí Van Haber Carreras Donde Estemos Atribulados Que No Tenemos Nosotros Digamos Para Donde Ir Y Para Donde Agarrar Ahora Dice Que Jesucristo Es El Camino La Vida Y La Verdad Entonces Ahora Es Cuando Nosotros A La Verdad Pongamos Nosotros Atención ¿Verdad? Y Y Como Le Digo Usted Si Ahora Digamos Viene Cristo Y Usted No Se Condena No Se Condena Porque El Que Habla Así Verdad Jesucristo Verdad Entonces Entonces Digamos No Hay Duda Ninguna Es Lo Que Promese Lo Cumple Verdad Usted No Va A Estar Tantos Tiempo Como Nosotros Que Digamos Tenemos Bastantes Años De Andar Predicando La Palabra Usted No Si Ahora Viene El Señor Ahora Se Va Con Cristo Sal Y Mamá Y Si Oh Si Aquí Está El Señor Con Ustedes Y Con Nosotros Verdad Porque Ustedes Están Atencionando Verdad Atencionando Bienaventurado 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 Dice La Palabra El Que Oye Su Palabra Y La Guarda En Su Corazón Allí Está Preparado Cuando Usted Cultivó La Palabra La Palabra Estamos Esperando Estamos Esperando Y Diciendo También Que Cristo Ya Viene Porque Su Palabra Da Da Notas Verdad Verdad La Noticias Y Da Notas Verdad Que Él Ya Viene Que Él Ya Viene Estamos Preparados Todos Amigos Queridos El Señor No Quiere Que Que El Pecador Se Condene No Él Quiere Dale Vida Y Vida En Abundancia Verdad Entonces Estas Son Palabras Pues Que Alientan Nuestra Alma Y Nuestro Pensamiento Que Pasamos De Un Pensamiento Al Pensamiento Del Temor De Dios Al Temiento Al Pensamiento De De La Vida Eterna Amén Hermano Tomás Es una bendición Poder Tenerle Acá Con Nosotros Cuantos Años Tiene Usted Hermano Tomás Tengo 86 Años 86 86 Años Tiene Y la Mamá Carmen Cuantos Años Tiene Mamá Carmen 82 Años Que Bueno Que Le Puede Decir A Los Matrimonios Que Están Comenzando Usted Ha Pastoreado También Verdad Si Amén Cuantos Años Pastoreó Bueno 20 Años 20 Años Gloria a Dios Que Bueno Que Le Puede Decir Que Aquellas Parejas Que Están Comenzando Y Ya No Se Entienden Verdad Están Pensando Quizás En Divorciarse Verdad Cuando La Biblia Dice Que Es un Nudo Que No Se Puede Verdad No No Se Puede Que Consejo Les Puede Dar A Esos Matrimonios Que Están En Conflicto Yo Les El Espíritu Que Turba Los Casamientos Hablando De Los Matrimonios Verdad Allí Lo Que Quiere Es Que Trate La Manera Pues De Que Todo Eso Se Termine Verdad Entrar Digamos Mejor En Lugar De Yo He Visto Verdad Que Solo Peleando Viven Así Hablando De Explomáticamente Solo Peleando Solo Peleando Después Que Pero Le Han Mentido Al Señor Verdad Han Dejado Digamos El Mandamiento Que Ellos Recibieron Por Estar Turbados Ahora Solo Peleando Y Al Final Es Que Se Disburseyan O Si No Si Se Despegan Pues Y Entonces Ellos Uno Por Un Lado Otro Por Otro Lo Lo Más Que Practican Es El Pecado Hay Vezes Que Ellos Digamos Dicen Pero Me Me La Va Pagar Yo Me Voy A Buscar Otro Otro Mejor Y Entonces Allí Viene La Ruina Viene La Ruina De Ellos Y De Su Familia ¿Verdad? Si Más Que Una Pareja Lo Que Tiene Que Hacer Ejemplo De La Familia ¿Verdad? Pero Si Nosotros Agarramos Una Una Vida Digamos Directamente Sin 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 Tener Breque Ellos Dicen Que No Pueden Brequear Como No ¿Verdad? Pueden Ellos Dejar Las Cosas Y Volver Dios Les Perdona Les Perdona Esos Plectos ¿Verdad? Les Perdona Pero Si La Verdad Ellos Solo Buscan Eso Solo Peleando Solo Peleando Y Así Digamos Buscando Si El Marido Tiene Así Entonces Busca Otra Companhilla ¿Verdad? Busca Otra Companhilla Y Así La Hembra También ¿Verdad? Entonces No Ese No Es Esa No Es Ahí No Está La Clave No La Clave Es Que Una Pareja Debe De Vivir Socialmente ¿Verdad? Debe Debe De Vivir En Armonía ¿Verdad? Si Porque Como Dice La Palabra Cuán Bueno Y Delicioso Es Habitar Todos Los Hermanos En Armonía ¿Verdad? Pero Si Ellos Digamos Ellos Pasan Por Alto Esas Palabras ¿Verdad? Que Dice Allí Entonces A la Verdad Se Quedan A la Perdición ¿Verdad? Entonces El Señor No Es Lo Que Quiere Que Nosotros No Pongamos La Mira En Los Plectos No Pidámosle A Dios Pues Todos Fallamos ¿Verdad? Pidámosle A Dios ¿Verdad? Un Un Buen Arrepentimiento De Las Parejas ¿Verdad? ¿Verdad? Que Te Pidan Perdón Que Se Reconcilien ¿Verdad? Entre Ellos ¿Verdad? Dejemos El Divorcio No Hay Divorcio No Hay Divorcio No No Hay Divorcio ¿Verdad? Bastantes Misiones Casan Así Pero Ese Casamiento No El Señor Dice Que Anteriormente No Así Dice El Preparó Dice El Preparó Y Cro Macho Y Hembra ¿Verdad? Entonces A la Verdad Ahora Es Cuando Nosotros Podemos Reconocer Toda La Bondada Del Señor ¿Verdad? Toda La Bondada Del Señor ¿Verdad? Entonces La Verdad De Que Nosotros Tenemos Que Aceptar Sus Promesas Las Promesas Son Suyas Las Promesas Son Mías Para Aquellos Que Trabajan Que Trabajan ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Usted Digamos En Estos Momentos ¿Verdad? De Estas Tantas Cosas Que Que Más Queremos La Palabra Del Señor Dice Que Cuando Todo Esto Este Apareciendo ¿Verdad? La Venida Del Señor Está Las Puertas Cristo Jesús El Salvador Del Mundo Él Tiene Copo Para Todo El Mundo Para Todo El Mundo Él No Quiere Que El Hombre Y La Mujer Se Pierda ¿Verdad? Más Que Todos Vengamos Arrepentimiento De La Verdad Sí Y Busquemos Verdad Verdad Y Ese Es Cristo Jesús El Camino Que Los Lleva A La Vida Eterna Verdad Sí Allá Donde Está Preparado Verdad Allá Donde Dice Que Todas Las Calles Son De Oro Verdad Y Los Mares De Cristal Allá Va Estar Usted Si Se Allega A Él Verdad Olvide Todas Las Cosas De Este Mundo Verdad Y Entre Al Redil Donde Se Había Salido El Señor El Señor Le De A La Entrada Verdad Y Le Perdona Todos Sus Pecados Verdad Sí Este Eso Es Lo Que Estamos Tratando Verdad Sí Es Ahora Ya Son Los Días Verdad Que Ya No Se Puede Estar Distraído Sino Que Solo Haciendo Verdad Solo Pensando En La Venida Del Señor Verdad Él Los Está Esperando Todavía Tiene Paciencia Verdad Y Los Esté Esperando Verdad De Eso Uno Puede Ser Usted Verdad Puede Ser Usted Verdad Acérquese Acérquese Si Estaba Retirado Verdad Verdad Hacerse Digamos Acérquese Verdad A La Verdad Y Allí Está El Triunfo Verdad Con Cristo Tenemos Todo Verdad Con Cristo Tenemos Grandes Cosas Espirituales Verdad Sí Verdad Entonces Vuelvate Verdad Hermano Caído Vuelvate Vuelvate Cristo Te Llama Cristo Te Llama Santo El Santo Te Llama Y Sigamos La Santidad Hermanos Unidos Todos Verdad Y Llegaremos Hasta El Fin Verdad Hasta El Fin Señor Hasta El Fin A La Verdad Verdad Sí Bueno Con Esto A La Verdad He Saludado Todo Al Público Y A Todos Mis Hermanos También Verdad Sí Que El Señor Les Bendiga A Todos Amén Hermano Tomás Yo Tengo Una Pregunta ¿Cuántos Años Tiene Usted De Casado Con Su Amada Esposa ¿Cuántos Años Con Mamá Carmen ¿Cuántos Años Llevan De Casado Llevamos Llevamos 40 años 40 40 años De Casado Estoy Comenzando La Cuesta Y Nunca Hemos Peleado Oiga Pueblo Del Señor Eso Y Nunca Hemos Peleado Verdad Y Esto No Se Puede Mentir Porque El Señor Los Castiga Yo Le Estoy Diciendo La Verdad 40 Años Y Nunca Hemos Peleado Gloria A Dios Es Un Consejo Que El Que Lo Agarre Verdad Vivirá Si Vivirá Si Es Una Bendición Verdad Es Una Bendición Y A Los Jóvenes Esos Jóvenes Que Están Pensando Casarse Que Consejo Le Puede Dar Usted Mi Hermano Tomás A Esos Jovencitos Verdad Que Están Pensando Casarse Bueno Yo Les Puedo Yo Lo Cosas De Un Rato Sino Que Toda La Vida Entonces De Vivir En Armonía De Ser Responsable El Uno Y Al Otro Verdad Entonces Yo Lo Que Les Digo Es Que Lo Piensen Bien El Si Que Lo Pense Bien Ver El Casamiento Pues Está Bueno Porque Dice La Palabra De Que La Venida Del Señor Va A Ser Cuando Todos Siempre Se Van A Estar Casando Se Dando Matrimonio Verdad Y Entonces Hay Que Pensarlo Bien Verdad Para Que Aquel Los Acompañe En El Día Verdad Cuando Cristo Venga Como Testigo Verdad Él No Se Engaña Verdad Entonces A Él Así Le Gusta Se Va A Lleva La Pareja Porque Van A Estar En Santidad Porque Dice La Palabra Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Verdad No Se Lo Lleva Es Consejo Para El Joven Verdad Que Se Se Para El Joven Se Para Lo Que Quiere Porque Ve Que Existen Muchos Jóvenes Por Ejemplo En La Cultura Verdad De Estados Unidos Viven Juntos Duermen Juntos Y Hacen Todo Y Siguen Siendo Amigos Verdad Como Le Llamas La Biblia A Eso Bueno Digamos Pornicación Verdad Es Una Obligación Si Ahí Es Una Una Ley Verdad Si De Que Se Porten Bien Verdad Si Así Es La Palabra Así Bueno Nos Da Mucho Gusto Entonces Usted Va a estar Predicando Ahora Verdad Ahorita Acaba De Saludar Pero Ya Va a Predicar Verdad Amén Así Que Bueno Le Vamos A dar El Tiempo Ya Para Que Comparta Lo Que El Señor Comparta Lo Que El Señor Le Ponga En Su Corazón Para Mi Hermano Tomás Y Mamá Carmen Es Un Grandote Primero Poder Conocerlos Y Poder Compartir Con Ustedes La Mi Corazón Se Regocija Me Alegro Me Alegro Bien Bastante Mamá Carmen Y Hermano Tomás Así Que Pues Le Dejo El Tiempo Para Que Compartir Una Reflexión De La Palabra Y El Tiempo Suyo Sin Interrupción Yo No Lo Voy a Interrumpir Para Para Hacerle Alguna Pregunta Verdad Pero Me Da Mucho Gozo Verdad A Saber Llevan 40 Años De Casado Tiene 86 Se Sentía Como Un Joven Bueno Ya Lo Vi Bien Revestido Rejuvenecido Por El Señor Es Lo Que Hace El Señor Así Que Bueno Le Dejo El Tiempo Para Que Bueno Se Va Compartir Lo Que Es Una Palabra Del Señor El Tiempo Es Suyo Así Que Adelante Dios Le Bendiga Bueno Vamos A Predicar La Palabra Del Señor Búsquenme Búsquenme Digamos Que Podemos Salud Es Guadal Vale 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 Ahí está Vamos a ver La Palabra Amén Vamos a pasar Al mensaje Y dice Y dice La Palabra Había Había Dice Un Nombre De Los Pariseos Que Se Llamaba Nicodemo Nicodemo No Principal Dice Principal De Los Judíos Fue Este 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 Vino A Jesús De Noche Y le Dijo Rabir Sabemos Que Has Venido De Dios Como Nosotros Como Nosotros Porque Nadie Puede Nadie Puede Hacer Estas Estas Señales Que Tú No No Haces Si no Estás De Dios Con Él La Verdad De Que Verdad Nicodemo Digamos Este Él Él Era Verdad Aún Era Doctor Era Entérprete De La Ley Entonces La Verdad De Que Nicodemo Conocía La Ley Pero Como Aquí Dice Que Dudaba Verdad Él No Entendía Las Cosas Espirituales Verdad Entonces A la Verdad De Que A Él Digamos Le Faltaba El Conocimiento Pero Como El Señor Digamos Digamos Él Lo Que Le Gusta Es Digamos Este Cuando Uno No Sabe Las Cosas Entonces Uno Desea Saberlas Verdad Entonces Allí Donde Estaba La Cosa Que No Entendía Siendo Él Digamos Un Intérprete De La Ley Y Dice La Palabra Del Señor Con Estas Señales Que Tú Haces Si No Está Dios Con Él Y Respondiendo Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que 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 No Ha El Que No Ha Nacido De Nuevo De Nuevo Verdad No Puede Ver No Puede Ver El Reino De Dios Ni Curemo Le Dijo Como Puede Un Hombre Nacer Siendo Viejo Puede Entrar En la En la Puede Entrar Dice De De Por Segunda Vez En el Vientre De Su Madre Verdad Respondiendo Jesús No No De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Nuevo Y Del Espíritu No Puede Entrar En el Reino De Dios Verdad Entonces Entonces Nosotros Lo Que Vamos Tratando Es Pedirle Al Señor Verdad Que Lo Que No Puede Entender Ahora Lo Entenderá Mañana Verdad Entonces Lo Que Vale Es El Acercamiento Más Verdad A Donde Está El Señor Verdad Entonces Entonces Lo Que Es Lo Que Es Nacido De La Carne Carne Es Y Lo Que Nacido Del Espíritu Espíritu Es La Verdad De Que Nosotros Cuando Venimos Claro Como No Estamos Nosotros Como Cuando Nosotros Tenemos Un Trabajo Y Y Si Bien Bien Verdad Para Eso Pues El Señor Puso Pastores Verdad Y Todo Pues Todo Lo Hizo Bien Verdad Todo Todo Está A Nuestro Alcance Verdad Cuando Nosotros Digamos Estamos Este Tratando La Manera Verdad De Cumplir Las Cosas Que Dios Nos Está Evitando Verdad Si Entonces Cuando Nosotros Ya Analizamos Ya Nosotros Tratamos De Cuidarlos La Vida La La Vida Espiritual Verdad Nosotros Llevamos Digamos Más Más Responsabilidades Verdad Porque Dice La Palabra Y Hay El Que Sabe Lo Bueno Y No Lo Hace Verdad Estamos Bajos De Problemas Y Verdad Entonces Nosotros Veamos Pedir Al Señor El Gozo De La Salvación Verdad Para Poder Nosotros Las Cosas Que No Entendemos Ahora Pues Las Vamos A Entender Mañana Verdad Y Si Ya Cristo Viene En Esta Noche Ya No Hay Mucha Necesidad De Eso Verdad Porque Ya Lo Vamos Con El Los A Los A A Verdad Digamos Los Que No No Hacer Lo Malo Verdad Si Ayer Lo Hizo Ya Mañana Ya No Verdad Si Así Verdad Porque También Digamos Dios No Es Juguete Verdad No Dios Es Digno De Todo Respeto Verdad Si Entonces Allí Es Donde Sus Días Son Largos A Vezes Verdad Porque Porque Usted Ama Al Señor Y Guarda Sus Mandamientos Verdad Si Porque Lo Vamos Allá Allá Digamos A La Palabra Verdad Donde Dice De Que De Que Si Nosotros Tenemos Que Guardar Los Mandamientos Verdad Del Señor Verdad Y Dice Que El Que Guarda Su Palabra Dice Que Vive De Una Edad Nueva Y Una Larga Vida Verdad Si Es Que La Verdad Vale La Pena Seguir Adelante No Pongamos Nosotros Ningún Tropiezo A La Palabra No Todo Lo Puedo En Cristo Dijo Pablo Porque Él Me Fortaleza Dice Verdad Así Como Le Dio Fuerzas A Pablo Verdad También A Nosotros Verdad Si Las Promesas Del Señor Son Eternas Verdad Si Pues Ahora Como Le Digo Estamos Tiempo Verdad De Que Hay Necesidad De Ver Creído Verdad Si Lo Primero Que Debemos De Ser Llegar Los Al Señor Verdad Creer En El Señor Creer En El Doctor Creer En La Verdad No Doctor Material Verdad No Sino Sino Que Cuando Usted Este Enferma Verdad O Enfermo Llámenos De La Iglesia Y Entonces Puede Ser Sano Puede Ser Sano Verdad Si Pero Si La Recomendación Es De Que Nosotros Guardemos Su Palabra Verdad Si Porque La Palabra Es Vida Y Es Hicap Verdad Si Es Vida Y Hicap Verdad Si Nosotros Digamos Porque Es Mejor Digamos Este Este Digamos Cinco Palabras Claras Verdad Que Que Digamos Puedan Ser Hasta Mil Palabras Y Si No Las Entiende Verdad Si Que El Señor La Bendiga Bueno Digamos Que El Señor Le Bendiga Verdad Y Le De La Vida Eterna Así Es Bueno Dios Le Bendiga Nuestro Hermanito Tomás Nos Alegramos Verdad A mi Siempre Me Me Gusto Desde Que Estaba Pequeño De Edad Siempre Acercarme A Los Ancianos Verdad Si Amén Porque Lo Que Uno Puede Aprender Es Algo Bueno Si Como No Si Y Pues Prueba De Ellos Pues Ya Cuando Dios Tiene También Un Plan Verdad Para Uno Si Yo Me En Las Calles Desde Pequeño Trabajando Pero Siempre Me Gustaba Andar Solo No Me Gustaba Andar Con El Grupo Con El Grupito Y Doy Gracias Al Señor Verdad Porque Dios La Verdad Es Fiel Así Que Mi Hermano Tomás Vamos A Venirnos Despidiendo En Un Momento De Oración Verdad Por Ahí Llegaron Unas Peticiones Que Si Las Logro Ver Voy A Ir Orando Por Ahí Pues Me Ayudan A Orar En El Nombre De Jesús A La Vez Que Vamos A Estar Orando En Esta Hora Por La Esposa De Nuestro Hermano Rodrigo Verdad Ya Que Nuestra Hermana Leonor Su Esposo Ya Partió Con El Señor Verdad Podemos Decir Que Partió Con El Señor Porque Estaba Perseverando Entonces La Biblia Dice Que La Muerte De Su Santo Es Agradable El Señor Verdad Imagínense Gran Bendición Hermana Tomás De Que Morir En Cristo Es Ganancia Pablo Dijo Que Morir En Cristo Dijo Que Era Ganancia Ganancia Verdad O Que Morir En Cristo Aquí No Hay Nada Perdido No Hay Nada Perdido Aquí Hay Ganancia Al Morir En Cristo Jesús Por Eso Los Amigos También Podemos Hacerle La Invitación Verdad Aceptar A Jesús Porque Fuera De Jesús No Hay Quien Salve No Es María No Es José No El Niño De Atocha San Antonio El Mosco San Antonio El Porra Nada Solo Cristo Salva Salva Y Vamos A Seguir Diciendo Que Solo Cristo Porque El Escritor A Los Hechos El Apóstol Pedro Dijo En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado Los Hombres En Quien Podamos Ser Salvos Hechos 3 19 Dice Arrepentidos Y Convertidos Para Que Vengan De La Presencia Del Señor Tiempos De Refrigerio Y Él Enviará Jesús Quien Nos Ha Sido Mano Tomás Verdad Para Todo Ser Humano Para Todo Hombre Y Toda Mujer Que De Arrepienta Es Una Orden Hechos Capítulo 17 Versículo 30 Dice Dios Pasa Por Alto La Ignorancia Y Les Ordena A Todos Los Hombres Que Se Arrepientan Así Que Bueno Le Hacemos La Invitación A Los Amigos Que Hay Personas Que Bueno Tienen Al Señor Aún Verdad En Su Vida En Su Corazón De Que Puedan Ponerse A Cuenta Con El Señor Verdad Solo En Cristo Jesús Usted Tendrá Paz Solo En Cristo Jesús Dios Le Bendiga Hermano José Dios Le Bendiga Solo En Cristo Jesús Hay Paz Y Hay Gozo Verdad Yo Sé Que Si Usted Pone A Contarme A Mi Las Experiencias Que Ha Pasado Con El Señor Son Incontables Pero Pues Me Decía Verdad Que Se Mantiene En Búsqueda Continua Con El Señor Verdad Que Se Mantiene Nos Decía En Oración Verdad Decía Desgastando La Carne Para Que Los Demonios No Hayen Que Comer Verdad Si Y Pues Esa 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 Clave Verdad Mantenernos Buscando Al Señor Van A Venir Luchas Pero Dios Ha Prometido Ayudarnos Y Fin Del Mundo Así Que Bueno Nos Vamos A Ir Despidiendo Este Programa Que Se Llama Voz De Alerta Voz De Alerta Y La Alerta Principal De La Que Vamos A decir Que Cristo Pronto Viene El Señor Ya Viene Está La Puerta Si Han Cambiado Mucho Las Cosas De Cuando Usted Tenía Veinte Años Ah Si Ya No 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 Había Ni Teléfonos No 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 Había Nada No Había Nada No Si Había Una Necesidad Urgente Un Caballo Se Agarraba Para En Caballo Si Y Era El Otro Y Ahora Está Toda Si Así Es Así Que Bueno Vamos A Orar Y Puede Dirigir En Una Oración Ahí Puede Dirigir En Una Oración Ahí Para Dar Por Terminar El Programa Vamos A Orar Si A Oramos Entonces Le Gracias Dios Porque Tú Nos Ha Permitido Estar En Este Programa Dios Mío Bendito Muchas Gracias Te Agua Que Hay Que Nacer Del Espíritu Para Poder Entrar En El Reino De Los Cielos Oh Señor Porque El Que No Naciere De Nuevo Nos Decía Ahora Su Palabra De Cierto No Entrará Al Reino De Los Cielos En Esta Hora Padre Pedimos Que Se Usted Bendiciendo La Vida Bendice La Audiencia Bendice La Vida Padre Esas Vidas Que Están En Diferentes Lugares Padre Lleva Bendición Señor Revienta Las Cadenas Pudre Los Yugos Señor Esas Vidas Que Están Atadas Por El Enemigo Le Pedimos Que Las Liberte Antes Que Se Cierre La Puerta Papá En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Santo De Israel Gloríficate Vamos Orando Padre Oh Bendito Dios Por La Vida De Mi Hermana Leonor Señor Por Fortaleza Para Su Familia La Familia De Mi Hermano Rodrigo Allá Señor Amado Padre En México Dios Mío Mira Padre Esa Familia Padre Necesita Fortaleza Pedimos Que Usted Les Fortalezca Que Usted Les Ayude En El Nombre De Jesús Amén Amén Así Es Así Que Bueno Amada Audiencia Dios Le Bendiga Dios Le Guarde Continúen Sintonía De Radio Voz Del Rey Horas Del Día Los Siete Días De La Semana 365 Días Del Año Para La Gloria Del Señor No Se Si La Mamá Carmen Nos Quiere Saludar No Se Si Quiere Saludar La Audiencia Usted Usted Conoce Azulma López Azulma López Hermana Azulma López La Hermana Manuel Luis López No La Conoce Por Ahí Están Por Ahí Están Escuchando Si Hay Muchas Audiencias Que Están Escuchando Gloria Sea Al Señor Así Que Bueno Que El Señor Les Bendiga Hermano Que El Señor Le Guarde Con La Viernes Tenemos Momento De Clamor En Sintonía Con Dios El Día Lunes Jueves Y Viernes 10 PM De Centro América 12 PM En Estados Unidos Y Martes Y Miércoles Verdad 9 De La Noche De Centro América 11 De La Noche En El Este De Estados Unidos Que El Señor Le Bendiga Que El Señor Le Guarde Continúe En Sintonía De Radio Voz Del Rey De Reyes Dios Le Bendiga Radio Radio Evangelica Voz Del Rey De Reyes Presentó Su Programa Voz De Alerta En Los Últimos Días Dios Le Bendiga Continúe Nuestra Sintonía Quita Tus Manchas Y Las Arrugas Desde Tu Traje De Santidad Porque Con Manchas Y Con Arrugas Con El Señor Tú No Te Vas Porque Tus Manchas Y Las Arrugas Son Esas Cosas Que Tú No Quieres Dejar Esas Te Manchan Tu Vestidura Tu Traje Blanco De Santidad Déjalo Todo No No Detengas Porque Muy Pronto Tarde Será Quita Tus Manchas Y Tus Arrugas Mantén Tu Vida En Santidad Cristo Ya Dijo En Su Escritura Su Libro Santo Que Es La Verdad Que Una Iglesia Sin Manchas Y Arrugas Pronto El Señor Viene A Buscar Que Una Iglesia Sin Manchas Y Arrugas Pronto El Señor Viene A Buscar Aleluya 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 Cristo Ya Dijo En Su Escritura Su Libro Santo Que Es La Verdad Que Una Iglesia Sin Manchas Y Arrugas Pronto El Señor Viene A Buscar Deja Las Cosas Que Están Manchando Tu Vestidura De Santidad Porque Con Manchas Y Con Arrugas Al Cielo Nunca Podrás Entrar Porque Con Manchas Y Con Arrugas Al Cielo Nunca Podrás Entrar Te T T T El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nada en punto entrará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Dice el libro de los hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Que sin paz y sin santidad Nadie verá al Señor Porque al reino de los cielos Nada en punto entrará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Si en ti te falta el amor La paz y la santidad Dice el libro de los hebreos Que al Señor tú no verás Dice el libro de los hebreos Que al Señor tú no verás Si en ti falta el amor La paz y la santidad Dice el libro de los hebreos Dice el libro de los hebreos Que al Señor tú no verás Si en ti falta el amor La paz y la santidad Dice el libro de los hebreos Aleluya Alabados y adiós Gracias por estar en sintonía De tu radio Voz del Rey de Reyes Radio Voz del Rey de Reyes Tu radio De bendición Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios A mi Señor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Canciones de amor Viviré A su lado estaré A su lado estaré A su lado estaré Por la eternidad Alegría Allí en mi vida Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Mi corazón Sigue cantando Esta alabanza De paz y de amor De paz Yo por siempre mi amor De paz y de mujer Original Ven, hermano, unamos nuestra voz, cantemos juntos esta canción. Cristo Jesús, pronto si viene, con Él cantaremos. Allá en su mansión, alegría, aquí en mi vida, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Aleluya, sí, aleluya, allá cantaremos esta canción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero adorar, quiero sentir su bendición A usted usted es el dueño de todas estas cosas A usted usted es el dueño de todas estas cosas A usted usted es el dueño de todas estas cosas A usted usted es el dueño de todas estas cosas A usted es el dueño de todas estas cosas A usted es el dueño de todas estas cosas Cuando escuchas la risa infantil Acuérdate de Jesucristo Acuérdate de Jesucristo A los niños cariño su amor A la madre triste consoló La compasión siempre lo conmovió Y el amor a todos predicó Por eso te digo Acuérdate de Jesucristo Acuérdate de Jesucristo Si al hambriento Al alimento Al enfermo su salud le dio Y al pecador presto perdonó Por eso te digo Por eso te digo Acuérdate de Jesucristo Cuando veas la injusticia obra Acuérdate de Jesucristo Acuérdate de Jesucristo Él sufrió Él sufrió Él sufrió por tu culpa y la mía Una cruz que no merecía Angustiado 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 lloró por mi pena Y amoroso sufrió mi condena Por eso te digo Acuérdate de Jesucristo Jesucristo Esta mañana al levantarme Vi a unos niños Como jugaban Y el viento soplaba Que alegría Hubo en mi ser De repente a lo lejos Vi a un anciano Con ojos muy tristes Y la piel arrugada De pasos muy lentos Sostenido de un bastón Acuérdate De tu creador De tu creador En los días De tu juventud Antes que haya Nevado en tu pelo Y el invierno cruel Azote tu casa Esta mañana en mi jardín Vi a una flor Que apenas ayer Que apenas ayer Coloreaba Coloreaba mi vida Y ahora marchita Coloreaba Igual que mi frente Igual que mi frente En los días En los días De tu juventud Antes que haya Nevado en tus cienes Y el invierno cruel Azote tu casa Esta mañana Esta mañana en mi ventana Entró Jesús Jesús Acuérdate 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 De mi Como lo hiciste Con aquel ladrón Que antes de morir Su vida que entregó Y al paraíso Contigo Contigo se fue Te entregó Hoy mi vida Oh Señor Porque al morir Contigo Yo quiero vivir Te entregó Hoy mi vida Oh Señor Porque al morir Contigo Yo quiero vivir Música Eran los malres llores que por su maldad crucificados fueron con Jesús, pero uno de ellos no reconoció su error y no alcanzó de Dios la salvación, te entregó hoy mi vida, oh Señor, porque al morir contigo yo quiero vivir, te entregó hoy mi vida, oh Señor, porque al morir contigo yo quiero vivir. Adán le dijo, Dios, ¿por qué te escondes? Señor, yo tuve miedo y me escondí, no quiero ver tu rostro, no soy digno, ahora yo he pecado contra ti. No quiero ver tu rostro, no soy digno, ahora yo he pecado contra ti. Señor, esa mujer que tú me diste, vino con su astucia y me engañó, del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó, del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó. Adán le dijo, Dios, ¿por qué lo hiciste? Adán le dijo, Dios, ¿por qué lo hiciste?